la congresista, a ver, perfecto. Estamos con la congresista Carol Paredes Fonseca, ella es de la bancada de Acción Popular y representa la región San Martín. Congresista, ¿cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por estar en Conéctate con Mayra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Mayra? Un gusto saludarte y por tu intermedio hacer llegar un saludo cordial a todo el país. Este, en nombre de la región San Martín, bueno, estamos aquí para conversar de temas que crees pertinentes. Me gustaría empezar esta entrevista congresista preguntándole sobre las declaraciones que ya todo el país hemos escuchado de cierta manera de parte de la presidenta Dina Boluarte que este fin de semana se le otorgó, se le dio una entrevista al al este medio del comercio. No puede, puede ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tiene el comando de de su lado. Se lavó las manos, Poncio Pilato, ¿cuál es su opinión? No le escucho muy bien Mayra. A ver, tiene, ¿me escucha congresista? A ver. No le escucho, no le escucho muy bien. Me gustaría repetir, a ver, sí. Me gustaría empezar esta entrevista congresista con su opinión sobre las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte que le concedió al medio del comercio, donde menciona que ella puede ser la jefa, ¿no? La jefa suprema, pero no tiene ningún este mando sobre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. De cierta manera, lavándose las manos por los casi setenta fallecidos que tuvimos en las protestas. Me gustaría conocer su opinión, congresista. Bueno, yo respeto mucho las opiniones que tiene la presidenta del Perú, pero también tenemos que reconocer que ella tiene un mandato supremo, ¿no? Porque alguien se lo ha dicho, este, oye, tú vas a ser la la que tienes que presidir, eso lo dice de manera constitucional, ¿no? Eso tiene que respetar lo que dice la constitución y además acá lo que tenemos que hacer es asumir responsabilidades, ¿no? O sea, como corresponde. Y aquí cuando yo hablo de asumir responsabilidades, no solamente estoy hablando de ella como presidenta, sino también de todas las instancias que tienen que hacer su trabajo de investigación y de responsabilidad frente a todos los hechos que se ha vivido en el país, ¿no? Porque no estamos hablando de un número de treinta y nueve, de cuarenta personas, estamos hablando más de setenta personas, ¿no? Entonces, que sí, que son todos hombres y mujeres peruanas y que se siga que su vida como de cualquier otro ser humano de nuestro país, efectivamente, este, necesita que todos estén informados, ¿no? O sea, nosotros no podemos, este, decir, bueno, yo no sé lo que ha hecho la otra parte cuando yo soy prácticamente el que represento a todo este estamento y además que de manera constitucional lo dice, ¿no? Entonces, y además si tenemos que ser respetuosos, este, no solamente en términos, como nosotros decimos, técnicos, políticos, legales, tenemos que ser coherentes en todo, ¿no? Así es. Congresista, ¿usted, este, le parece el informe de la Corte, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, avala este informe? No, porque me parece totalmente sesgado. Porque yo sí considero que la muerte de cualquier ser humano este, nuestro país es tan importante como la de un policía, la de un agricultor, de todos. Entonces, aquí lo que nosotros no podemos permitir es que justamente se dé una información, lo que a mí me parece, o lo que yo creo. Yo creo que si nosotros, este, representamos a una institución que tiene que ver con derechos humanos, tenemos que ser totalmente transparentes en todo. Así como nosotros podemos, este, pedir transparencia, queremos pedir esta investigación, queremos pedir resultados, queremos pedir responsables, ellos tienen que actuar como tal. Y tienen que haber escuchado a todas las partes, no solamente a un grupo, sino a todos. Y además, un trabajo de investigación como la que se ha hecho pues no se hace pues en cinco, ocho días, y eso exagerando un poco, ¿no? De todo el informe, ¿qué parte le parece sesgado? ¿Qué parte le parece que no, no se acomoda a la realidad que ha tenido estas protestas estos meses? Por ejemplo, el tema de las muertes, el número de muertes, el haber hecho también, este, por ejemplo, el tema de que en nuestro país prácticamente se ha generado, como que ha sido una, una cosa, una cosa así ordenada, una cosa, este, nosotros decimos, premeditada, todas las cosas que se han hecho, y cada una de las cosas, yo me imagino que debe haber una explicación, y para eso necesitamos que el Ministerio Público, la Fiscalía, se pronuncie sobre cada uno de estos casos, ¿no? Pero usted reconoce que hubo exceso, abuso, de exceso, por parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. De todas, de todas, lo que nosotros podemos permitir es que haya habido en nuestro país nuevamente rebotando, reviviendo el terrorismo. De todas las partes creo que ha habido este, de alguna manera, y aquí no se puede echar la culpa solamente a un grupo, a una persona, o a una institución. Acá todos hemos sido responsables, todos, incluyéndonos nosotros. ¿Cuál es la responsabilidad o la mega culpa que reconoce el Congreso ante estas víctimas que han fallecido en estas protestas congresistas? Yo considero que el legislativo debería haber sido mucho más duro, justamente, en que la información llegue a todos, y que también el trabajo de investigación sea, este, como corresponde, de manera oportuna, y exigir a la Fiscalía y el Ministerio Público que haga su trabajo como corresponde, o sea, de manera oportuna también. Mira, cuánto tiempo ya ha pasado, y hasta el día de hoy nosotros no tenemos resultados. Lo único que tenemos resultados es de una comisión de derechos humanos que ha venido desde aquí, y luego él ha solamente ellos han podido transmitir lo que creo que ellos han tratado de incluso mal informar de todo lo que ha pasado en el país, cuando hemos sabido que este problema ha empezado a partir del golpe que el mismo señor Pedro Castillo ha generado. Ese caos, esa división, esos problemas que se ha tenido, ha sido parte de, ¿No? Entonces, pero nadie dice nada sobre ese tema. En el informe también reconoce, o también menciona congresistas sobre el golpe de estado fallido por parte del expresidente Pedro Castillo, sin embargo. Por supuesto, hubiese sido, hubiese sido un descaro total que no lo reconozca. Claro, pero definitivamente fueron cuarenta y nueve víctimas que fueron de cierta manera este asesinados congresistas. Hemos podido ver imágenes a nivel este internacional más que nacional porque se difundieron de esa manera donde se ve el número. No solamente han sido ese número de muertos, mi querida Mayra, han sido más. Y ahí. Víctimas, cuarenta y nueve víctimas por por proyectil de bala este congresista, son casi setenta fallecidos. Pero también, pero también hay que tener en cuenta aquellas personas que se han muerto en el camino por no llegar al hospital. Claro. Y así sucesivamente. O sea, como te digo. Son casi setenta fallecidos en total, nos deja esta protesta. Hay que valorarlas así como quizás no en la misma este en la misma dimensión como de repente otros este lo quieran decir, pero de todos aquí la vida es importante. Definitivamente. Y además, aquellas personas, por ejemplo, que no han dejado llegar oportunamente al hospital, haber este generado todo el caos que se genera, ¿dónde están? No sabemos, ¿no? Entonces, yo sí creo que de todas maneras, sin ir, ni por no, sin parcializarnos, ni con el uno y con el otro, acá todos hemos tenido responsabilidad, tenemos responsabilidad, pero más todavía aún aquellas instancias que tienen que hacer su trabajo y decir quiénes pues, o sea, y cómo y de qué manera tienen que ser sancionados. Y lo que no se puede permitir es que una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se supone que tiene que defender el derecho de todos y de todas, tenga que sacar informes sesgados, informes que realmente en muchos casos, o sea, como diciendo, yo tengo esta posición, incluso yo puedo decir, es una posición bastante ideológica, ¿no? Aquí en cuestiones de vidas humanas no puedes estar midiendo cuestiones ideológicas. Estoy totalmente de acuerdo con usted, congresista, pero no concuerdo que este informe sea sesgado, porque sí mencionó las setenta víctimas, mencionó los cuarenta y nueve fallecidos por proyectil de arma de fuego, pero también las personas que, como usted misma menciona, no dejaron pasar, que murieron en el camino, que a través de estos bloqueos causaron muchas desgracias, mucha crisis económica, mucha hambre, y también, pues, personas que fallecieron. Y eso es el caos, y producto de eso, todavía el país no se recupera. Así es. ¿Y quiénes son los responsables? Así es. Pero ¿dónde está la Policía Nacional, el Servicio de Inteligencia? Ya dieron con estos responsables, entonces nosotros también queremos respuestas y creo que todo el país. Exacto. Hay que preguntarle, pues, Mayra, ¿quién ha desarticulado la Policía Nacional, el Servicio de Inteligencia? Para usted, ¿quién lo hizo, congresista? Para ciertos. Pero ustedes saben, los medios de comunicación han sacado que había una desarticulación terrible, y ¿quién estaba al mando de las, de la, de la, de la, de la, supuestamente la DIN, el Servicio de Inteligencia, no era un tal español? No había una persona que estaba acá. Exacto. Congresista. Estas, estas, estas protestas, estas víctimas, las tenemos desde el siete de diciembre, prácticamente, para adelante, cuando asume el cargo la presidenta Dina Boluarte. Cuando da su famoso golpe Pedro Castillo, que justamente producto de sus irresponsabilidades y sus supuestos actos de corrupción que se ha visto descubierta, y que eso también hay que decirle con todas sus letras, alguien se ha tenido que parar para decir, basta ya, ¿no? O sea, imagínate, estuviéramos igual, ya estuviéramos en camino tipo Venezuela, como también está yendo en camino tipo, este, Colombia. O sea, ¿qué tipo de país es lo que nosotros queríamos para nuestro país que tanto queremos y que tanto amamos? Es un tipo de situación, o sea, no creo que eso buscamos, ¿no? Queremos estabilidad socioeconómica y política a nivel de país, y queremos que nuestra gente realmente tenga lo que se merece, así como en la región San Martín, queremos mejores carreteras, mejores fuentes para que nuestra producción no se pierda, que nuestros productos prácticamente este tengan un espacio no solamente para el tema de la exportación, sino también para un buen consumo, o sea, tenemos un montón de problemas y no podemos de verdad estar en una situación como como se ha dado, es el lujo, el expresidente que no ha hecho prácticamente nada para situaciones y temas para nosotros es vital. Yo sí concuerdo con que el Perú quiere mejor gobierno, mejor congreso, y no es solo que quiera, sino que se lo merece congresista, hay muchísimo cuestionamiento y hay muchísimo todavía por descifrar, porque lo que sí creo que deberíamos todos los peruanos pedir es que estas muertes no queden impunes, ninguna, ni de los ni del oficial, son ni siquiera, ni de los cuarenta y nueve fallecidos, ni de los que murieron por los bloqueos, porque son vidas humanas, ¿no? Vidas humanas que merecen respeto. No solamente vidas humanas, sino futuros que se han perdido. Efectivamente. Es lamentable. Y no solamente un futuro de vida, sino un futuro también de un país que ha tenido turismo, que ha perdido comercio, que ha perdido un montón de cosas, empleo que se ha perdido, ¿y quién lo recupera? ¿No? Nadie. Nadie lo recupera. Esperemos que este gobierno deje de hablar mucho y haga más, porque necesitamos recuperar este país que está tan golpeado, no solamente por estas crisis políticas, sino por los desastres naturales que nos ha golpeado a muchas regiones del país. Congresista, pasando a otro tema, el Congreso, lamentablemente, y lo digo lamentablemente, está descalificado, porque sé que de estos ciento treinta congresistas, hay congresistas que de verdad están trabajando, hay congresistas que sí se ponen la camiseta, que sí buscan proyectos de ley, no en favor de todo el país, buscan mejorar la calidad de vida. Sin embargo, es uno de los peores congresos, así está calificado, sobre todo por las encuestas que vemos, que hay una gran desaprobación, un gran rechazo, y es este innecesario gastos, no vemos un congreso que tiene algunos lujos, cuando el país de verdad está sufriendo una crisis. Usted es presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, lamentablemente en su momento también la acusaron de pertenecer a esta organización criminal llamada Los Niños. Hay congresistas. Bueno, yo sí tengo que ser clara, Mayra, ahí hay que tener muchísimo cuidado con las cosas que se dice, y además aquí el Congreso, si bien es cierto, nunca ha sido este el patito lindo para mucha gente, pero nosotros cumplimos con como corresponde. Y además, si están tratando de querer nuevamente involucrarme con una organización criminal, pues que lo demuestren. Y además, cada uno sabe lo que hace, lo que tiene, y además trabaja de manera consciente. Y aquí te lo voy a decir a ti y a todos tus oyentes, eso sí, jamás van a encontrar en Carol Paredes, que es una corrupta. Jamás. Y además no lo digo ahora, y eso siempre ha sido mi estilo de vida, totalmente tranquila, y el que me conoce sabe perfectamente de dónde y cómo he llegado hasta acá. ¿Usted cree que así como es así como usted, este, no rechaza rotundamente esta vinculación con esta organización, haya congresistas que también han sido mencionados, que tampoco están, o que no han formado parte, que han tocado su nombre, o que jamás. Yo voy a responder por mí, yo voy a responder por mí. Primero, para que usted sepa, y toda su audiencia sepa, yo no estoy en calidad de imputada. No me han llamado en calidad de testiga, que hasta el día de hoy no me han llamado ni siquiera para dar una declaración. Y eso que yo ya lo he solicitado. Mancillaron su honor y ahí quedó prácticamente, congresista. Dos, han tratado de involucrarme a través de terceras personas, que lo tiene que hacer la fiscalía, tratar de involucrarme justamente en esta organización criminal. Uno, en el caso de obras, que supuestamente yo había hecho, este, obras, o sea, había negociado obras por votos, y eso en mis votaciones están bastante claras, ¿no? Y después también de tratar de querer involucrarme, que supuestamente nosotros habíamos recibido tres mil quinientos dólares a cuenta de. O sea, ¿qué creen? Que uno está, este, aquí porque a uno está muerta de hambre, ¿qué es lo que consideran? ¿Cómo nos quieren hacer parecer a los congresistas? Lamentablemente, lo mencionaba congresista, y de los ciento treinta congresistas, salpica esta institución, malas actuaciones de otros congresistas que sí hemos visto o hemos escuchado a través de audios comportamientos muy poco éticos. Sobre eso, ¿cuántos casos? Sí, y para mí la ética es fundamental, y esa es una de las cosas donde se aprende. Eso no se aprende en la calle, ni tampoco se aprende en el Congreso, se aprende en nuestra casa. Esos principios y valores que te dan desde tu casa. Si en tu casa te han enseñado a mentir y hablar o exagerar, este, cosas que no son, efectivamente lo vas a hacer siempre en cualquier otro espacio. Y lo único que haces es solamente demostrar lo que tú siempre has sido, o sea, eso es, ¿no? O sea, yo creo que aquí hay que ser bastante claros también. Si en tu casa te han enseñado a robar, vas a robar en cualquier sitio. Si en tu casa te han enseñado a tener malas prácticas, en cualquier sitio vas a tener esas malas prácticas. ¿Cuántos casos por cuestionamiento de congresistas tiene en su comisión congresista? Yo tengo más de ciento treinta y siete casos. Justamente en el tema último, este, que estamos viendo, tengo como siete u ocho casos, tiene que ver con lo que son el tema de los mochazueldos y esos. Este, justamente estamos tratándolos. Y eso no es un problema del Congreso, es un problema de personas. Y que estas personas hacen quedar mal a la institución, y no solamente a la institución, sino también hacen quedar mal a la bancada, a la organización, a su familia, y a todo un país. ¿Eso quién controla? ¿Lo controla Carol Paredes, la presidenta de ética? No, lo controlamos cada uno de nosotros, y eso tiene que ver justamente con nuestra forma de ser, y cómo hemos sido criados, y cómo nos han formado a nosotros desde la casa. Lamentable, congresista, que todo el Congreso se tenga que salpicar por algunas malas actuaciones. Sin embargo, déjeme decirle que Acción Popular ha sido una de las bancadas más cuestionadas, y sobre todo, este, por esta organización supuesta, supuesta organización criminal. Esto es muy, muy penoso. Congresista, las regiones necesitan también parte de su representación. ¿Cuáles son los proyectos, los últimos proyectos de ley de su autoría que usted ha sacado en beneficio de la región San Martín y del país? Los proyectos que nosotros tenemos, por ejemplo, ha sido uno, este, mujer cabeza de familia, que tiene que ver justamente para las mujeres que no están consideradas, por ejemplo, los que tienen personas con discapacidad puedan tener justamente y puedan ser considerados en el SISCO, como corresponde. Lo otro que para nosotros es importante, y que eso ni siquiera sea publicitado, por ejemplo, que justamente va a beneficiar a muchas familias, es este, el tema de la reniegue. Si una persona tenía problemas con el, con los nombres y apellidos, y que tenía que tomarse, que solamente tenía este proceso judicial para poder hacer estos cambios, ahora tiene al tema de los, este, no solamente el tema de la reniegue, sino también tiene el tema de los notarios, y también tiene la vía judicial. Y principalmente este es un tema que les ha favorecido y les va a favorecer a muchísima gente a nivel de país. Lo otro que para nosotros es importante, y que mucha gente no lo toma en cuenta, y ha sido una parte de mi intervención, es justamente el tema de declarar en emergencia la infraestructura aeroportuaria, ¿no? Este, que para nosotros es fundamental, no solamente para el tema del turismo, sino también para el tema del comercio. Y el tema también de declarar en emergencia las carreteras, infraestructuras, este, de transportes, justamente porque nosotros sabemos que ahí está el gran desarrollo económico de nuestro país, ¿no? Y así sucesivamente yo puedo ir detallando, tenemos como cuarenta, treinta y siete, o cuarenta propuestas de ley, y de las, de este grupo tenemos como seis o siete que ya están aprobados en el peruano. Me voy con esta última pregunta, congresista, dentro de su comisión de ética, no se blindará definitivamente a ningún congresista, ni así sea parte de su bancada, ni por ningún motivo, sobre los últimos cuestionamientos que están saliendo a la luz. Nosotros, al menos como parte del equipo técnico de ética, jamás hemos blindado. Lo que nosotros puedo decir es, este, cuando nosotros llevamos como parte del equipo técnico de ética, llevamos al pleno de la comisión de ética, que son diecisiete congresistas y de diferentes bancadas. Son ellos los que toman la decisión para ver si nuestras propuestas que nosotros llevamos van a ser aprobadas. Pero desde nuestra función y desde donde yo lidero, yo te puedo decir que todo el trabajo que se ha venido desarrollando hasta ahora ha sido totalmente transparente, cumpliendo el debido proceso. Siendo o no siendo de mi partido político, a nadie hemos blindado y o sepa. Perfecto. Congresista, muchísimas gracias por haber estado en Conéctate con Mayra.